hola amigos en el tutorial de hoy vamos a hacer tres tipos diferentes de ambientadores muy decorativos si quieres recibir una notificación cada vez que suba un vídeo dale al botón de suscribirse a la campanita que te saldrá al lado y acuérdate de verificar que quieres recibir todas las notificaciones os apetece verlo pues dentro vídeo como base para el primer ambientador vamos a utilizar arena en mi caso arena de playa la voy a meter en una bolsa tipo ziploc con su cierre a mí me encanta el olor a ropa limpia así que voy a aromatizar esta arena con este jabón para ropa otra alternativa también muy económica podría ser utilizar suavizante voy a rellenar un cacito y lo voy a mezclar con la arena dentro de la bolsa al poderla cerrar nos aseguramos de que no se va a salir la arena esta manualidad es ideal si estamos estresados porque es súper gustoso amasar esta mezcla aquí tengo dos frascos de cristal que he reciclado los voy a rellenar hasta la mitad con esta mezcla encima de la arena voy a poner estas piedrecitas blancas que van a tener una doble función por un lado va a impedir que el aroma se gaste enseguida y por el otro también son muy decorativas guiamos los ambientadores pero vamos a decorarlos un poco más con este barniz cola lo que voy a hacer es endurecer este trozo de yute y También le voy a pegar un trozo de puntilla. Con silicona caliente voy a pegar alrededor del frasco esta cinta de yute. Para que se vea más bonito el frasco voy a decorar también la boca con un poco de puntilla y cuerda. Para que se vea más bonito el frasco esta cinta de yute. Como toque final lo que voy a hacer es poner esta suculenta que hice en otro tutorial. Os dejo el enlace arriba en pantalla y abajo en la cajita de descripción para que sepáis como la hice. El color rosa es el protagonista del segundo ambientador así que voy a utilizar papel de seda de color rosa. Necesitamos una hoja, solo unos trocitos que vamos a trocear. Estos trocitos los voy a pegar con este barniz cola en esta botella que tenía desde hace tiempo. Vamos a decorar una parte, la parte de abajo concretamente. Vamos a pegar los trozos de papel de seda a la botella con la técnica del decoupage. Así que primero vamos a poner una capa de barniz cola. Una alternativa sería cola blanca o cola de carpintero mezclada con un poco de agua. De esta forma vamos a cubrir la parte de abajo de la botella con los trozos de papel de seda. Con el papel de seda podemos dar color a la botella sin necesidad de pintar. Yo quería que la capa de papel de seda fuera bastante transparente así que solo he puesto una capa. Si vosotros queréis que sea más opaco lo que tenéis que hacer es poner varias capas. También voy a decorar con una cinta de yute a la que voy a colocar una cinta de satén. A juego con esta flor que hice en otro tutorial, te dejo el enlace arriba en pantalla. Está hecha del mismo material que la suculenta, con cáscaras de pistacho. Esta flor imita una dahlia. Vamos a seguir los mismos pasos que antes, vamos a dar una capa de barniz cola para proteger y al mismo tiempo endurecer el yute. Luego aprovechamos la cola y pegamos encima el listón y volvemos a dar una capa por encima para que también esté protegido y endurecido. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el mismo barniz cola voy a pegar esta cinta de yute a la botella. Ya tenemos decorada la botella donde vamos a crear el segundo ambientador. Segundo ambientador lo voy a crear con estas perlas de gel para plantas y colonia infantil. Otras alternativas sería por ejemplo utilizar agua de rosas. Estas bolitas de hidrogel cuando se hidratan absorben el líquido y se expanden. Con ello vamos a conseguir que el aroma de la colonia dure bastante tiempo. Voy a poner las bolitas dentro de la botella. Voy a añadir una tercera parte de colonia y el resto de la botella la voy a llenar con agua. La flor que vamos a utilizar para decorar la pinté con esta pintura acrílica de color rosa. Así que también le voy a dar un toque al tapón de corcho. Después de toda una noche hidratándose de este tamaño han quedado las bolitas. Como veis ya busqué unas bolitas que fueran de color rosa porque las hay de diferentes colores. Para finalizar vamos a pegar con silicona caliente la flor. El tapón de corcho al ser poroso va a permitir que salga el aroma pero también va a hacer de barrera para que no se gaste enseguida. Para el tercer ambientador vamos a necesitar un sobre de 10 gramos de gelatina neutra o grenitina. Y como líquido voy a utilizar el mismo gel que antes. Vamos a necesitar dos vasos pero una parte la vamos a reservar fría. El resto de los dos vasos los vamos a llevar a ebullición. En la parte fría voy a deshacer la gelatina porque se tiene que deshacer en frío. Una vez ya no tenemos grumos vamos a añadir el gel que hemos calentado hasta llegar a ebullición. Y vamos a mezclar otra vez la gelatina con el resto del gel. He puesto la mezcla en unos tarros de cristal. Todavía no han cuajado pero sí que ha subido a la superficie toda la espuma. Así que la voy a retirar porque quiero que quede muy clara. Antes que cuaje voy a aprovechar que me ha quedado este color azul transparente tan bonito para colocar algunos recuerdos del mar como conchas y caracolas. Según el fabricante solo se necesitan dos horas de nevera para que cuaje. Y aquí tenéis el resultado una vez cuajada. Estas decoraciones son ideales para el baño. El cacito de cristal lo voy a utilizar como si fuera un pequeño charco y encima le voy a poner una flor de loto con un nenúfar. Así lo voy a tener tapado y al mismo tiempo va a tener una abertura por donde salir el aroma. Esta flor también la podéis aprender a hacer en el mismo vídeo que la otra flor. Y aquí tenéis esta muestra donde podemos hacer varios ambientadores caseros muy económicos y muy decorativos. Te recuerdo que si te ha gustado el vídeo me harías un gran favor si lo compartes en tus redes sociales y con tus amigos. Solo tienes que elegir la red social que prefieras y luego publicarlo en ella. Que compartáis los vídeos es la gran motivación para continuar con el canal. Para que yo sepa que te ha gustado dale like y déjame un bonito comentario. Nos vemos en el próximo. Chau chau.